¡Taro! Hace tres meses que no hablas de villanos. ¿Quieres que el canal muera de hambre? Pero Shai... Sin peros, jovencita. No la traje a mi nave para que esté holgazaneando. Pero la caja... ¡Muajajaja! Ay, no. ¡Al fin soy libre! ¡Siembledante mi presencia! ¡Oh, cosita! ¿Por esto no habías escrito? Es más problemático de lo que parece. Hmm. Muy bien. Contratado. Tú serás mi nuevo asistente. ¡Suestra mi mano inservible! Ahora sí, ya no tienes excusa para no hacer videos. Saludos, mis tostaditas de pollo. ¿Cómo están? El día de hoy, Shailu y yo queremos hablarles de un tema que extrañamente no habíamos tratado antes. Sí, qué raro. En general no he visto que hablen mucho de esto. Pero bueno, al cabo. Hoy venimos a ofrendarles nuestra humilde opinión sobre el cómic que cerró el bonito arco de sombras y penumbra que se quedó abierto desde que apareció el episodio piloto de la serie. Así que empecemos a desmenuzar esta bella historia. Como todos saben, la continuación de la primera temporada de Villanos no parece tener fecha de llegada. Pero eso no significa que el fandom se haya quedado sin contenido. Ya que Alan nos ha proporcionado distintos materiales extra como los libros o las historias del Instagram de los personajes. Pero, 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 pero... El contenido más reciente y el menos comentado, a mi parecer, es el cómic Rescate Reducido. Disponible en la plataforma de Cartoon Network completamente gratuito. Link en la descripción. Ahí por si lo quieren ver. El cómic nos cuenta las aventuras que Sam Blasi y Kuri vivieron luego de los acontecimientos vistos en el atroz amanecer y la mayor parte de fotografías publicadas por penumbra en su Instagram. Específicamente centrándonos en estas de aquí. Lo primero que vemos es a nuestros dos protagonistas descansando en el maletero de un autobús que supongo yo se dirige hacia Cosmópolis, la ciudad en la que está encargada Miss Hip. En el transporte son atacados por el gato de uno de los pasajeros, por lo que el camión se detiene ante el alboroto y tanto Sam Blas como Kuri pueden escapar sanos y salvos hacia la casa de Miss Hip que podía verse desde donde estaban. Entonces el dúo entra en la casa por la ventilación, solo después de que Sam Blas rompiera una ventana porque no le gira muy bien la ardilla. Y esto no sería relevante de no ser porque gracias a esto llega la policía y algunos agentes de PIS a revisar quién se había metido a la casa. Supongo yo, porque aparte de que Miss Hip es una heroína tendría documentos importantes para PIS. El punto, que vacían del refrigerador y mientras tanto se nos presenta a otros dos personajes que serán importantes para esta historia. Bueno, tres. El coach, que entrenó a SOMBLAS para convertirse en héroe y que cuenta con un silbato inhibidor como defensa del cual hablaremos más adelante. Cricket, otro héroe perteneciente a PIS que puede hacerse chiquito gracias a un traje que le proporcionó la organización. Y que en palabras de Alan tiene mucha fuerza en las piernas, como grillito supongo. Y finalmente tenemos a la agente Kimura que vendría siendo una especie de asistenta para el coach. Es una de las agentes más relevantes que hay en toda esta operación. Pero antes, SOMBLAS y Kuri se dan cuenta de que no es la única casa de Miss Hip, sino que por algún motivo la morra tiene varias mansiones alrededor, no solo del país sino del mundo. Esto desmotiva a los chicos porque Penumbra podría estar en cualquiera de ellas. Sus esperanzas se ven aún más pisoteadas cuando se dan cuenta de que el coach también está bajo los efectos del perfume de Miss Hip. Y él manda al mejor personaje 100% argentino, Cricket, a buscar a SOMBLAS mientras él se queda viendo las fotos de Miss Hip. Es bastante perturbadora esta escena, la verdad. SOMBLAS no sabe qué hacer y, haciendo gala de su implacable lógica, suma 1 más 1 y le da 5. Y lo mejor es que, en efecto, la respuesta es 5. Él se fija en una foto de Miss Hip y Penumbra que estaba en una de las pantallas, notando que Penny está tomando una bebida que ella jamás tomaría, por lo que deduce que también está hipnotizada. Y usando esta misma lógica, deduce que el coach se encuentra bajo el poder de Miss Hip. Sin embargo, no hay tiempo para seguir indagando porque Cricket está a nada de atraparlos. Para su muy buena suerte, aparece el Dr. Mouser Jr., otro ratoncito de laboratorio que ya hizo su primera aparición en la Convención de Científicos Malvados, donde conoció al amor de su vida, o sea Securi, y que posteriormente reapareció brevemente en una de las fotografías de la bitácora del Dr. Flu. El punto es que escapan por un túnel gracias a este simpático sujeto que no pierde oportunidad de halagar a Curie y llamarla por todos los apodos románticos más clásicos del francés, porque aquí personajes tenemos de todos lados. El caso es que Cricket decide poner a prueba el traje que Piss le ha obsequiado para hacerse chiquito y perseguir a este trío de fugitivos, llegando así hasta la ciudad subterránea de Noctis, lo que supongo yo que es una ciudad subterránea porque tuvieron que excavar para llegar ahí. Piss ya tenía noción de que una ciudad podría existir, así que Cricket se puso más que contento de haberla encontrado y poder proporcionarle esta información al coach para que ya la citearan y atraparan a todos los villanos que vivían. Pero antes de que pudiera serlo, se envuelve en una pelea con todos los villanos que pues estaban ahí por obvias razones, ya que no necesitan a un héroe en su escondite. Aquí Cricket demuestra por qué es el mejor personaje del cómic madreándose a todos los villanos. El vato se madreó un aproximado de 14 villanos en un solo golpe, o sea, si eso no nos habla de lo poderoso que es este hombre, no sé qué lo hará. En fin, el grillo continúa la persecución capturando a uno de nuestros ratones. Resulta que el Dr. Mouser se dejó atrapar para darle tiempo a Curie y a Son Blast de huir. Ambos recorren las tuberías hasta llegar a Cosmópolis. Para su desgracia, el coach ya los estaba esperando y saca un silbato capaz de inhibir los poderes de los héroes. Bueno, en realidad solo dejó medio sordo a Son Blast, evitando así que pudiera usar sus poderes, pero sí. Este artefacto me parece demasiado poderoso para que solo este personaje lo tenga. Curie salva a Luis Miguel dándole un buen mordisco al viejillo. Son Blast no tiene más alternativa que noquearlo. Aquí no se muestra que a pesar de tener un lado clasista, también es hijo de barrio, al amarrar al coach como ratero de semáforo. Aunque triste por golpear a su mentor, Luis Miguel continúa con su viaje hacia Cosmópolis, que ya está toda infectada con los seguidores de Miss Hit. Sam Blast y Curie logran llegar hasta Cosmópolis en busca de Miss Hit y Penumbra. Tienen una batalla con un antiguo enemigo del solecito, mientras vemos un poco el desarrollo del personaje que ha tenido este. Y finalmente nos enlazamos con los acontecimientos del capítulo número 6 de la serie, viendo cómo llega la nave del equipo Blood Hat, y cómo esta es brutalmente atacada por los sims de Miss Hit. El dúo miniatura se impacta al ver esto, pero rápidamente deciden seguirla a Miss Hit, hasta se escondite porque escuchan que le daría a Flug un equipo de cerebritos. Como las neuronas de Sam Blast hicieron sinapsis, en ese momento dijo, claro, ahí tiene que estar Penumbra, porque ella es una cerebrito. En fin, que se infiltran en la guarida de la Perfumitos, donde se enfrentan a una horda de camaritas asesinas defectuosas. Cuando creían que ya se habían librado del peligro, se encuentran con el Dr. Mauser, que ahora estaba bajo el control de Miss Hit. Aquí pensamos que su presencia era un agujero de guión porque el ratón estaba capturado por Cricket, pero si lo pensamos tiene sentido. Él quería ayudar a Kuri a rescatar a Penumbra. Si los llevó a Noctis para que estuvieran a salvo, tiene sentido que viajara en su robot y solo llevara el tal ladrito para ayudarlos a llegar a la guarida. ¿Por lo que dice Rex al pobre grillo se lo madrearon? Entonces, es suponer que agarró su robot y se dirigió a Cosmopolis con el objetivo de encontrar a Kuri y Somblas. Obvio, terminó hipnotizado. Lo único raro es la velocidad con la que puso el logotipo de Miss Hit en su traje, pero son detallitos que podemos dejar pasar. Hecho la aclaración, los dejo con la mermelada. Entonces logran encontrar a Penumbra gracias a la inconfundible silueta del mejor doctor del mundo, el Dr. Simi. Porque iban en el mismo ascensor más que nada. Pero eso no importa, lo importante es que cuando Somblas intenta convencer a Penny de volver a su casa, se le sale a insultar a la rosadita. Y como Penny ahorita está en modo zombie, pues se pone a defender a su reina. Y esto termina en una pelea, en un panel que nos hizo decir, uff, esto es cine. Porque en ese momento, Somblas se pone en el lugar de Penny, desarrolla la mágica empatía, repitiendo el mismo diálogo que ella le había dicho la primera vez que se enfrentaron. Solo le pedía que la escuchara. En ese momento lo inundan los recuerdos, entiende cómo se sentía Penumbra, y entiende que no quiere luchar con ella. Al final esto no es suficiente para despertar a Penny del trance. Termina lastimando mucho a Somblas, luego llega Curie a su rescate, pero también la lastima. Y solo es en ese momento, cuando ve a las personas que más quiere, lastimadas, que Penny entra en razón y se echa a llorar junto a ellos. Y pues como están chiquitos, pues ya los levanta y se los lleva en lo que despiertan, para que puedan escapar de esa ciudad. Mientras ven como poco a poco la gente se va rebelando contra Miss Hit, obviamente ellos no tienen ni idea de cómo escaparon de su control, solo ven que se está haciendo un desmadre y dicen, vámonos de aquí. Y lo hacen justo a tiempo, porque apenas salir, se monta un domo sobre Cosmópolis, impidiendo que cualquier otra persona entre o salga. Obviamente esto planeado por Piss, viendo que les salió el tiro por la colata prácticamente, con este plan todo raro que le permitieron hacer a Miss Hit. Por eso yo digo que todo estaba planeado desde el inicio o desde arriba. Yo lo sé, yo lo sé. Aquí nos encontramos con algo que no me había percatado hasta que estaba escribiendo esto, pero ¿cómo rayos le hicieron Gould y Phantom Jr. para estar en Noctis? Ok, primero son atacados en su guardia secreta mientras Penumbra estaba de visita, que derivó en que ella fuera capturada por los hachiquintles de Miss Hit. Sin embargo, este par escapa, y por el cielo rosado que haya fuera, puedo suponer que la guarida no estaba muy lejos de Cosmópolis, por lo que tiene sentido que en la serie los viéramos escapando a través de esta ciudad. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en que los encontramos aquí en el cómic, estando escondidos en Noctis, pero sin el color característico de los ojos de los que ya están infectados por el perfume de la señorita Tensión. Y ya no solo es que los encontremos aquí sin un color que bien podría ser un error del artista, sino que además hablaron con el trío de fugitivos miniatura antes de pelear con Cricket. Y ustedes podrán decir, tal vez escaparon a Cosmópolis y de ahí los agarraron, pero eso no tiene sentido porque no habría tiempo, no habría tiempo de que viajen hasta la isla de Black Hat, dado que no pasa demasiado tiempo desde que Sun Blast sale de Noctis y llega a Cosmópolis. Y como se ve al tiempo en el que el solecito llega, también lo hace la nave de Flug, en la que según la serie, Goul ya va ahí dentro. Y ustedes me dirán, oh bueno, tal vez Goul ya estaba hipnotizado, al artista se le pasó a ponerlo, y solo estaban en Noctis, porque Miss Hit quería saber la ubicación, pero entonces no debió haber peleado con Cricket, y además debió haber entregado a los otros tres. No ayudarlos, no tiene sentido. Mientras vi el cómic, no pude evitar notar el mejor cameo de todos. ¿Quién te conoce? Referencia al Capitán Garfio. En este panel vemos al verdadero mal encarnado, al ser que le da miedo al de mismísimo demonio, 606. Admiren sus puntiagudas formas. Otra de las cosas que me hicieron ruido en la cabeza, fue que en uno de los capítulos, luego de que Sunblast inmovilice al coach, la gente Kimura, se pone en contacto con sus superiores de PIS, para solicitar refuerzos, y capturar a Sunblast, porque pues, no habían podido. Sin embargo, y contrario a lo que uno esperaría, la persona al otro lado de la línea, le responde que eso no es necesario, porque al ser una ciudad dorada, es muy poco probable, que el objetivo salga con vida. Poco turbio la verdad, pero si tomamos en cuenta, lo que sabemos de PIS hasta el momento, gracias a los libros, es un poco de esperar por su parte. Y de hecho podría, eh, denominarse sus ciudades doradas, aquellas que pertenecen al grupito de Goldheart, o sea, se le arregla de oro. Y que además estarían poniendo ya en marcha, el plan que este tiene para el mundo. Esto ya es especulación mía, ok, pero, mi hipótesis sobre su plan, es que Goldheart, quiere hacer algo muy similar, a lo que Missy hizo en su ciudad de cargo, porque si no lo hubieran detenido, habrían visto que eso no le corresponde a una heroína, sino más como a una villana. Entonces, por lo que dice la profecía, y por lo poco que tenemos de conocimiento, siento que por ahí van los tiros. No le hagan caso a esta morra y sus teorías locas, yo les vengo a traer suposiciones de calidad. Esto es, sobre el silbato inhibidor de poderes, y la bandita de sombras. Pero si yo te dije... Como dije en el resumen, este silbato, es un artefacto demasiado útil, como para que solo lo tenga una persona. Si existiera un aparato capaz de dejar inutilizados a la gente con poderes, las peleas contra villanos terminarían demasiado rápido. Pero en la serie, no hemos visto ninguna tecnología parecida, por lo que teorizo que es única de Pease. Sabemos que Pease experimenta con sus héroes, por lo que no sería descabellado que se aseguraran de poder contenerlos en caso de ser necesario. Mi teoría es que la bandita de sombras contiene una especie de chip que reacciona con el sonido del silbato para neutralizarlo. Vemos que el silbato tiene varios botones. Cada botón correspondería a los distintos héroes que el coach entrena. Pero, ¿por qué entonces sombras no se quita esa madre ni para dormir? Muy fácil. Es porque le cubre las entradas. Tengo la teoría de que funciona como una especie de panel solar con la que recarga sus poderes y guarda energía. Eso lo usa para cubrirse las entradas. Solo hay dos alternativas aquí. Este cómic está muy bonito en cuanto a ilustración. Me encantan las sombras. Tenía esta hermosa como tiene que ser. Pero lo más importante es que nos da un cierre a todo el arco que se quedó un poco abierto. Si quieren algo ligero para leer y reírse un ratito, se los recomiendo bastante. Son 16 capítulos muy chiquitos. Shailoh y yo nos los echamos en poco más de una hora porque estuvimos riendo y comentando. Pero sí, eso. Y nada, esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olviden compartirlo y comentarlo. De verdad nos ayudaría con el algoritmo. Y si tienen algún tema del que les gustaría que hablemos, no duden en dejarlo en los comentarios. Con el dicho... ¡Pensaba más que decir! ¡Adiós! ¡Adiós!